10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1 En la cumbrecita, Córdoba, se corrió el North Face Endurance Challenge una carrera de aventura que fue el récord en convocatoria Willy, ¿vas a correr? Voy a correr, estamos con todo Dani, preparadísimo, se está largando a llover nada mejor para una carrera de montaña La carrera contó con la presencia de Diane Bandero Con 57 años, Diane superó la epilepsia y sigue corriendo a pesar de perder la noción del tiempo y del espacio durante las competencias un ejemplo de perseverancia y superación Cerca de 3.000 personas superaron fuertes lluvias, tormenta eléctrica, y mucho viento para cruzar la meta en sus distintas modalidades 10, 21 y 50 kilómetros Aventura, montaña, tiene esto El clima es impredecible y entonces va cambiando todo de acuerdo al clima La primera vez que se hace de North Face aquí en la cumbrecita y Willy, metiste los 10 kilómetros Metí los 10 kilómetros Y tenemos todo registrado hoy para Buenos Aires en Carrera